¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como veis, para traeros un haul de recibidos Y en realidad, este debía ser el recibidos de septiembre Que todavía lo tenía pendiente Pero como veis, ya ha pasado medio mes de octubre Se me ha hecho tardísimo este mes Y he decidido juntar un poco todo En plan, enseñaros todos los recibidos de septiembre Y los que llevo de octubre también Porque así podéis ver las novedades fresquitas, fresquitas Así que, si os apetece cotillar todo lo que me ha llegado Que es de un súper variado Ya sabéis, quedaos, que empezamos Voy a empezar por Ciaja, que en este mes y medio han sacado varias novedades Y la primera de la que os voy a hablar son sus nuevas mascarillas faciales Como veis, van en formato monodosis y tenemos dos líneas diferentes Por un lado, estas de aquí, que son para equilibrar el microbioma de la piel Que es la primera capa de nuestra piel Y por lo tanto, la que está más expuesta a agresiones, daños y demás Y bueno, tenemos una para cada tipo de piel La de pieles secas, que es deshidratante La de pieles grasas, que es más limpiadora Y también hidrata, pero sin engrasar Y la de pieles sensibles, que es calmante Por otro lado, tenemos las de mieles Que dependiendo del tipo de piel, es una miel u otra Todas son hidratantes y nutritivas Pero eso, se adaptan a nuestro tipo de piel Para darle un plus, ¿no? Podríamos decirlo así Por ejemplo, para las pieles grasas Tenemos esta mascarilla antiacné Con miel de manuca Para las pieles más sensibles y secas Tenemos la de miel de tapioca Que es, pues bueno, muy hidratante y suavizante Y para las pieles normales Tenemos la de miel de Dandelion De diente de león Que esta es hidratante, pero también suavizante Otra de sus novedades Son los desodorantes Que han sacado en formato rolón Y la verdad es que yo juraría Que no existía ningún desodorante en Ciaja De hecho, lo comenté por redes Y una chica me dijo que había antiguamente Uno de la parte de hombre De la línea masculina Yo ni lo sabía, la verdad Y bueno, os comento porque hay tres diferentes Tenemos por un lado este Que se llama Sensitive Que es más indicado para pieles sensibles Dice que nos va a dejar una sensación fresca todo el día Además neutraliza el olor del sudor Y bueno, lo podemos utilizar a diario sin problema Luego tenemos el Elegance Que este de aquí es, digamos Para todo tipo de pieles No mancha la ropa Se puede utilizar también todos los días Sin ningún problema Y lo mismo Nos dice que neutraliza el olor al sudor Y por último El Blocker Que si os soy sincera Me parece interesante Y a la vez me produce un poco de miedo Porque bueno, nos dice que es específico para la extra transpiración Para personas que suden mucho y demás Y bueno, nos dice que neutraliza el olor Y que no mancha la ropa Como los otros dos anteriores El tema es que pone que solo se puede utilizar por la noche Dos o tres veces a la semana Y como ir reduciendo su uso con el paso del tiempo Es decir, luego pone aquí Después ya pasar a aplicar una o dos veces máximo a la semana A mi esto me da cierto miedo Creo que lo hablamos precisamente en el vídeo de recibidos anterior Porque siempre he pensado Que si un producto que te aplicas Te bloquea la transpiración La naturalidad del sudor No debe ser bueno O sea, yo supongo que todo esto está estudiado Y que si se vende es porque se puede Porque de hecho en las farmacias venden y demás Pero no sé Es un poco raro para mí Así que no sé Los otros dos los voy a utilizar seguro Este me da miedete Me da un poco de miedete Contadme si tenéis experiencia con este tipo de desodorantes Qué tal son, cómo funcionan y demás Porque ya os digo Yo soy una persona que en verano reconozco que sube un montón Pero nunca he tenido realmente mucho sudor de axila Vamos a decirlo así Soy más de sudar en la cara y eso Y nunca me he visto pues eso En plan de decir Jolín voy a comprarme algo, lo que sea Porque no puedo más Así que contadme vuestras experiencias Porque oye lo mismo Estoy yo un poco loca Y no es para tanto la cosa Y por último de Ciaja Mi nueva línea favorita de la marca para el baño Ya, ya lo he decidido Que es la línea de Lemon Cake De pastel de limón Y de verdad Cómo huele esto Sabéis que yo soy apasionada de los olores cítricos Y es que esta parece hecha para mí Bueno, tenemos por un lado lo más curioso de todo Que es el jabón para baño o ducha Gelatina O sea, ¿veis esto? O sea, es un bloque Es que es un bloque y vuelve a su sitio Ya lo he utilizado dos, tres veces Yo creo que tres Y veis Está así como Es que es gelatina pura y dura De hecho para cogerlo ¿Veis? Es que cae en bloque Tienes como que meter la mano y coger Y es como si tocaras gelatina de la que se come Y es como trozos Es muy muy curioso Pero huele de bien Y deja la piel súper bien De verdad Yo no soy una persona Ya lo sabéis que tenga la piel del cuerpo seca Ninguna zona de mi piel es seca Pero noto la piel muy hidratada No siento necesidad después de ducharme De aplicarme crema y demás Cosa que me viene muy bien Porque sabéis que soy muy vaga Me ha gustado muchísimo Luego tenemos el exfoliante de azúcar Con el mismo olor riquisísimo O sea, ya lo he utilizado Lo podéis ver Es que es increíble Me encanta Me encanta Y además me parece que es un exfoliante muy cómodo de usar No sé si a vosotros os ha ocurrido Pero a los que somos vagos Esfoliar nos da pereza Y cuando un exfoliante Es muy o muy duro Que cuesta O demasiado blando Que se te escapa Es como que no Y este tiene una textura Muy muy buena Y lo único que todavía no he estrenado Pero vamos En cuanto termine el jabón Que tengo en el lavabo Va a ser el siguiente Es el, bueno Jabón de manos O de ducha también si queréis En formato espuma Ya os digo que este no lo he estrenado Pero vamos Sabéis cuanto me gustan las cosas en espuma Este olor me ha flipado Así que tiene la combinación perfecta Pero bueno Ya os contaré De verdad Si os gustan los olores cítricos Fresquitos y tal Probad algo Maravilloso Paso rápidamente a Bell Que me han enviado esta pedazo de caja Llena de algunos de sus nuevos productos Supongo que ya lo sabréis Pero la marca Bell Lo que es su línea básica Podríamos decirlo de alguna manera No la hipoallergenic Ni nada de eso Han, bueno Como reformado Toda su imagen Muchos de sus productos Y también han sacado nuevos productos Han hecho un Bueno Un cambio de imagen brutal Y me han hecho llegar esta caja Llena de cosas De verdad Pero llena No he probado absolutamente nada Tengo paletas De rostro Y de ojos Tengo Base de maquillaje Tengo ¿Qué más tengo por aquí? Prebase de sombras ¿Esto qué es? Ah, contorno en stick Creía que era un labial Os lo juro Esto que es un Eyeliner Uy, un eyeliner Highlighter iba a decir Y me ha salido eyeliner Un iluminador en stick Corrector Labiales Bueno Un montón de cosas No es todo, todo, todo Porque es que Son infinidad de productos Pero me han enviado Una buenísima selección Y estoy pensando En hacer un vídeo Con ello Como veis No he tocado nada todavía De hecho, bueno, me llegó Chequeé un poco y demás Pero he dejado la caja tal cual Porque estoy pensando En hacer un vídeo Probándolo Y viendo que tal las cositas Así que contadme Si os apetece Que el vídeo sea así Probando los productos O si preferís Que yo los pruebe Fuera de cámara Y luego os cuente mi impresión Lo que vosotros queráis Abajo lo contáis Os enseño ahora Que desde NABLA Me hicieron llegar Como una especie De edición especial De su máscara De pestañas Mayor Pleasure Y bueno Es este pedazo De caja Es la máscara De siempre ¿Vale? Pero bueno Era como una edición Así especial Y cuando la abrimos Sale para afuera La máscara Es muy molón De verdad Ya sabéis Que los paquetes De NABLA Se los curran Muchísimo Y bueno Mayor Pleasure Es una máscara De pestañas Yo la tengo en uso Y la tengo por aquí Que me encanta O sea Me encanta Yo la tengo Desde que salió A la venta Es a día de hoy Podría decir Una de mis máscaras Favoritas Siempre os hablo Muy bien de ella Cuando la enseño Pero es que de verdad Es fantástica Tiene un cepillo Buenísimo Que deja muchísimo Volumen en las pestañas Pero sin apegotonarlas En grupos Ni hacer ningún tipo De brumo Dura todo el día Y algo que me gusta mucho Que siempre lo digo Es su textura Es una textura Muy flexible Muy elástica Que te permite poner Todas las capas Que quieras Sin apelotonarlas Y que incluso Te permite Reaplicarla Durante el día Y bueno Pues la verdad Es que muy agradecida Anabla Que siempre tiene Un montón de detalles Conmigo Y que me hicieran llegar Este set especial De la Mayor Pleasure Genial Porque es que de verdad Es una máscara Que me encanta En el último pedido Que hice A glantown.es Me enviaron Como regalito Estos dos productos De la marca Craytons Made in England Que es una nueva Marca low cost De limpieza Y cuidado facial Que han introducido También en glantown Y bueno Fue una sorpresita Súper agradable Y me apetecía Mucho enseñaroslo Por un lado Me han enviado El agua micelar Purificante De carbón Como veis Que yo ya la tengo Que como veis La tengo en uso Y tengo que deciros Que me gusta un montón La utilizo mucho Mucho Para limpiarme el rostro Antes de maquillarme Y demás Para retirarme la grasita Y eso Porque me parece Que ese efecto carbón Ese efecto Un poquito matificante Me va bien a mi piel Justo antes de maquillarme Y ya aplicarme La pruebas hidratante Y todas esas cosas Y por otro lado Me han enviado El gel limpiador También de la gama De carbón Que este si que lo tengo Sin usar Porque tengo ahora mismo Geles en uso Pero teniendo en cuenta Lo que me ha gustado El agua micelar Yo creo que Que me va a gustar Bastante también Os enseño ahora Unas cositas Que me enviaron Desde industrial beauty Y también Unos regalitos Que nos dieron ayer En el evento Con Jackie Hernández De Jaded Beauty Que vino a España Para presentar Su nueva línea De glosses Y demás Y bueno Hicieron un pequeño Branch en Murcia Para unas poquitas Maquilladoras Y bueno Yo fui una de las Que tuve el placer De asistir Y bueno Nos dieron un regalito Pero ahora os enseño En primer lugar Lo que me enviaron ellos Y os enseño Esta paleta De la marca De Cosmetic Apex Que es una marca Que tienen ellos Que yo sepa En exclusiva Aquí en España Una cosa que me encanta Industrial beauty Es que tengan Tantas marcas Que no se pueden Conseguir fácilmente Y marcas muy guays Incluso algunas Super baratitas Como esta por ejemplo Y que no se yo Ni siquiera sabía Que existía Hasta que ellos La lanzaron Y bueno Me han hecho llegar Esta paleta Que se llama Pinacle Como podéis ver Y bueno Es una paleta A cero discreta La verdad es que si Mirad Es esta paletita De aquí La mayoría De sus sombras Son mate Pero tiene dos irisadas Que son Wow Una pasada Hoy me he maquillado Con ella Este look tan sencillito Que llevo Está hecho todo Con la paleta Y tengo que decir Que las sombras Se trabajan fenomenal Las irisadas Son de un cremoso Que no es Ni medio normal De hecho La azul Me llegó un poco rotita Y solo presionando Y solo presionando Con el dedo Conseguí Arreglarla O sea No está perfecta Como recién Sin tocar Pero Es que No se ha descompuesto Para nada Tiene Tanta cremosidad En la fórmula Son todos sombras En polvo Que me parece alucinante Y bueno Voy a haceros unos swatches Bueno chiquis Pues aquí tenéis Los swatches De la paleta Pinacle De Cosmética Pex Y bueno Como veis La verdad es que Pigmentan Super Super Bien Las sombras mate Son super suaves Al tacto Algunas de ellas Si que es verdad Que caen bastante Al utilizarlas Pero no todas por igual Porque por ejemplo La rosa no cae nada La morada no cae nada La naranja no cae nada Pero por ejemplo El azul oscuro Cae muchísimo Y bueno Depende un poquito Del tono Pero Si buscáis una paletita Con colores vibrantes Así llamativos mate Que pigmenten bien Y además De un precio buenísimo Porque es que creo Que la paleta vale 15 o 16 euros Está super bien Pues la verdad Es que me parece Una muy buena opción Otro producto Que también me enviaron Y que de verdad No paro de utilizar De hecho Hoy también lo llevo Es este labial Líquido mate De la marca Cosette En el tono Yailen Que bueno Me encanta O sea Me encanta Son una línea Que se llama Lip Synergy Creo que ahí Lo podéis ver mejor Porque el labial Lo tengo ya Tan usado Y tan sobado Que se han empezado A borrar las letras Porque claro Yo siempre Cuando lo llevo Y demás Me lo llevo Y yo que sé De sacarlo Tocarlo y demás Bueno Me encanta Me encanta el color Es un color Nude Bastante amarronado Precioso O sea Pero precioso De hecho Oscurece un poquito En el labio A mi al menos Es un poquito más claro Visto en el envase Pero lo llevo de cómodo O sea Cómodo nivel No llevo nada O sea Yo no noto Nada en el labio Nada ¿Resiste a todo? No O sea No es un labial de estos Que lo resiste todo Pero me gusta muchísimo Lo llevo súper cómodo Además Me da la sensación Que cuando comes Y demás Aunque desaparece No se sale No se extiende No mancha Lo llevo súper súper a gusto Tan a gusto lo llevo Que ya me he comprado otro Os lo enseñaré En el haul del mes A ver qué tal Porque es un color Súper diferente A este El que me he comprado Y a ver qué tal Un poquito lo he cogido A propósito Porque este me ha flipado Pero como no he probado más No sé qué tal habrá Y serán el resto Y vamos Estoy in love con él Lo utilizo muchísimo Además me parece un color Súper combinable Y de verdad que Que vamos Que desde que lo tengo Lo habré usado ya Como 5 o 6 veces Y eso es raro en mí Teniendo todos los labiales Que tengo Y bueno Por último me enviaron Esta esponjita De la marca My Kitco Que sabéis que es una marca Especializada en herramientas Para maquilladores Y del maquillaje en general Y bueno No la he probado todavía Soy sincera Es súper blandita Tiene una pinta Estupenda Y siendo de My Kitco Dudo Vamos No tengo ninguna duda Mejor dicho De que me puede gustar Y de que su calidad Es espectacular Pero no la he utilizado todavía Porque sinceramente Tengo un mogollón de esponjas En uso a día de hoy Pero mogollón nivel 12 O una cosa así Y pues bueno Por no ir desgastando más He decidido guardármela Y en cuanto termine Que es que claro No es que se terminen Ya lo entendéis En cuanto alguna Ya se ponga muy fea O se estropee mucho Y demás Que voy renovándolas Cada X Pues esta será Una de las próximas Que utilice Porque tengo alguna Que otra guardada también Así que Con una pinta estupenda Y millones de gracias Y bueno Como os decía Ayer estuve en Murcia En un pequeño evento Que organizó Industrial Beauty Con Jackie Hernández Que bueno Vino a Madrid A hacer un meet and greet Y un evento blogger También estuve en Murcia Haciendo un meet and greet Y ayer tuvimos Un pequeño brunch Bueno Cinco maquilladoras Y ella Y su equipo Y los chicos de Industrial Beauty Pues para conocernos Hablar de todo un poco Estuvimos hablando muchísimo De como son las redes sociales De como son aquí en España Porque son super diferentes A Estados Unidos Como funciona el tema Youtube Un poco como ella Creó su línea de maquillaje Porque bueno Es una pasada Es como Como yo le dije a ella Es como el sueño De todos los que nos dedicamos a esto El poder llegar un día En que tengas tus propios productos Y bueno Estuvieron también presentándonos Que era el motivo De su visita a España Su nueva línea de glosses Y bueno Pues al finalizar Nos dieron un regalito Y la verdad es que Los chicos de Industrial Beauty De verdad que es que Se portan absolutamente genial Y siempre cuentan conmigo para todo Y me hacen muy feliz Esa es la verdad Y bueno Os enseño las cositas ¿Vale? Os enseño en primer lugar El paquetito de los Best Seller Que lleva estos dos productos De Jadez Que ya estaban a la venta Con anterioridad Y bueno Han incluido también Dentro del pack Los glosses nuevos Uno de los glosses nuevos Porque hay varios tonos diferentes En primer lugar Os enseño esta paleta Que es la paleta De iluminadores de Jadez Se llama Oh My Glow Bueno Los packaging De Jadez Son preciosos Porque además Tienen ilustraciones De Cristina Alonso Que es una ilustradora Brutal Y bueno La paletita es esta Maravilla O sea En serio Es preciosa Preciosa Además Allí en el evento Estoy mostroqueteando todo Y es que los polvos Tienen una suavidad O sea Es que es exagerado O sea Una suavidad Brutal Es de este tipo Es de este tipo de polvo Que se integra Súper bien en tu piel Ella de hecho Lo estuvo comentando Porque dijo Sobre todo He pensado En gente que tenga La piel seca Cosas así Que no le marque Todo ahí Porque ¿Por qué no vas a poder Ponerte iluminador Si tienes la piel seca O algo más de arruga Y demás? Sino Que quede bonito Que quede natural Y de verdad Que es que son Impresionantes Bueno Pues aquí tenéis Los swatches De los cuatro iluminadores De verdad Que son súper bonitos Este quizá más oscuro A mí me hará mancha Porque soy muy clarita de piel Pero es un color Súper bonito De verdad que sí Y los otros tres Wow Desde Industrial Beauty Estuvimos ahí hablando En Industrial Beauty Y las chicas me dijeron Que este que se llama Aura Es como el súper favorito De todo el mundo Pero a mí me ha gustado mucho este Que se llama Pink Cielo Me gusta muchísimo este color Y este que es como En el packaging Parece un poquito blanco Pero no Es como un doradito Muy claro Son súper bonitos De verdad Y sí Tienen shimmer ¿Vale? Lo digo No tienen purpurinas Pero shimmer sí El otro bestseller De la marca Es este labial líquido mate Que se llama Shalala Bueno este es el envase Que es precioso Es este de aquí Yo este labial Ya lo tenía Porque yo ya Tengo algún producto De Jaded Y tengo que decir Que a ver Este es el mío El otro lo he guardado Sin tocar Que es un labial Con un color Tan bonito O sea Pero tan bonito Es un típico Rosa marrón Rosa marrona Sí Vamos a decirlo así Y es que es precioso No es igual al que llevo Este es bastante 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 Más rosado El que yo llevo Es más amarronado Me parece súper bonito De verdad Súper bonito No me extraña Que sea el más vendido Aunque tengo que decir Que ayer que estuve En Industrial Beauty Vi los dos últimos tonos Que sacaron De estos labiales Y me parecieron muy chulos También Ya veremos Si no caigo con alguno Y por último Como os decía Nos incluyeron Uno de sus nuevos glosses Que la gama Se llama Obsessed Esta es la cajita En la que vienen Y bueno Ahí Yo creo que eran Como 6 u 8 tonos Jo Ahora mismo No estoy 100% segura Y bueno A mi me dieron El tono Desire Que es un rojo El color es impresionante De verdad Pero impresionante Yo ya sabéis Que no soy de glosses De hecho Se lo dije a Jackie Dijo Sé que hay gente Que le gustan Y yo dije Yo no soy de glosses No vamos a mentir Algunas de las chicas Que estaban allí Estaban hiper emocionadas Porque si que eran de glosses Y yo fui como en plan No me emocionan tanto Lo siento mucho Porque yo soy de líquido mate Pero bueno Es tan bonito O sea El packaging es precioso Súper fino Súper elegante Jackie decía Que era muy sexy Y wow Mirad Eso sí A mi me da un miedo Este gloss Que no lo sabe nadie Lo voy a probar A ver que tal Miedo con respecto A que claro Un gloss De esta envergadura Con este pedazo de rojo Tan vibrante Me da mucho miedo Que se me pueda esparcir Por la cara Pero bueno Probaré con un Lip liner De estos que hace barrera Y demás Además huele súper bien Que hace barrera Y demás A ver que tal Porque es impresionante O sea Pero impresionante Así que bueno Muchísimas gracias A Industrial Beauty Y a Jackie Por ser como es Porque de verdad Que para ser una Top de este mundillo Es una persona Súper natural Súper Simpática Humilde No sé Fue como una amiga más O sea Como si fuera otra de las chicas Que estaba invitada al evento Y jolín Fue genial De verdad Fue muy muy guay Durante este mes y medio La verdad es que me han seleccionado En bastantes campañas En la aplicación de Octoli Y bueno Os voy a ir enseñando Las cositas Que he podido probar En primer lugar En primer lugar Os enseño Que desde Mercy Handy Me enviaron Los tres últimos olores De sus higienizadores De manos Que han sacado Y bueno Gracias a que dentro Del paquetito Me venía Como una especie De catálogo Me he dado cuenta Que a excepción Del olor Cocorrico Que es exclusivo Web A día de hoy He probado Todos Todos He alucinado Porque a ver Si que es verdad Que desde Mercy Handy Me llevan enviando Cositas Bastante tiempo Pero no había sido Consciente De que había podido Llegar a probar Casi Todos los olores Que tienen Ya os digo Todos A excepción Del exclusivo web Y bueno Los tres nuevos Que han sacado Que huelen Increíble Como todo Siempre Son Este de aquí El verde Que se llama Into the wild Y bueno Comentaros Que supongo Que lo habréis visto Ya Pero bueno Han cambiado El envase Vale Antes era más cuadradito Ahora es más redondeado Es mucho más chulo Ahora La verdad es que si Bueno pues Into the wild Que bueno Huele Es que es súper fresco Pone El perfume De las reinas Y reyes De la jungla Este de aquí Que es el namasté Que según él Es el olor Más suave Es un olor Más suave Que los abrazos De tu madre Que es este azulito Este me flipa Me parece como Súper Eso Suave Natural Me gusta muchísimo Si solo pudiera quedarme Con uno Creo que me quedaba Con este Y este otro Que es dolce vita Que nos dice Que es un aire De ligereza Este de aquí Ay enfócame Ay Y huele también fenomenal De verdad Es que estos geles de mano Son maravillosos Por aquí Ay huele súper bien Este tiene como un punto rollo Monoi Que huele súper súper bien El Hello Shine Shine El otro más amarillito Es el de Monoi Pero este también Tiene un puntito A ese rollo Que me gusta muchísimo Estas últimas semanas He estado probando Estos dos productos De mi rebotica De su línea De cebolla Que bueno Mi rebotica Es súper famosa Por los champús De cebolla Yo he utilizado Tanto el del envase rosa Como el del envase azul Y tengo que decir Que a mi nunca Me han terminado De convencer Me parecen Champús Demasiado suaves Demasiado poca cosa Ahora han sacado Esta nueva línea Que es ultra suave Y es específica Para pelo seco Y dañado Bienvenido a mi mundo En fin Yo dañado no lo tengo Pero seco Sí, como la paja Llevo semanas Utilizándolos Tanto el champú Como la mascarilla Y a ver Yo os voy a ser Súper sincera Oler huelen Que te mueres En serio Que te mueres De verdad Que los señores De mi rebotica Las fragancias Las manejan Bueno Una locura El champú Que como veis Lo tengo por aquí Para mi Sigue sin terminar De convencerme Os diría que De los que he probado De mi rebotica Es el mejor Esa es la verdad Pero para ser específico Para cabello seco Dañado y demás Que de hecho Ellos comentan Que incluso Lo puedes utilizar Como reparador Para después del verano Y esas cosas Me parece flojo No es excesivamente Hidratante Esa es la verdad Pero bueno Ya os digo que para mi El mejor de los que he probado Pero no me ha enamorado Pero la mascarilla Ojito Con esta joya En serio La tengo ya casi finiquitada O sea Mirad por donde va Además de que huele Que te mueres O sea En serio Es que lo del olor Me requete chifla Señores de mi rebotica Fragancias Fragancias ya Se forran No les digo más En fin La mascarilla Es una pasada En serio Lo más O sea Una mascarilla Que regenera el pelo De una manera O sea Te la pones Y es seda pura Y lo que me gusta Es que tampoco Hay que utilizar Demasiada cantidad Que yo abuso De las mascarillas En cuanto a cantidad Y con esta No tengo la sensación De tener que ponerme Tanta Para que penetre bien En el cabello Es maravillosa De verdad Maravillosa O sea El champú Ya os digo Pichiquicha Pero La mascarilla Top O sea Muy muy top Así que Súper recomendada De verdad Súper recomendada Y me han dado Un código de descuento Que abajo os dejaré Que no se me olvide Tuve un pequeño Despiste En la aplicación De Octoli Y bueno Sabéis que os comenté Cuando me enviaron La fragancia Tommy Girl Now Que yo cuando era Adolescente Utilizaba la Tommy Girl La básica La de siempre Y que era mi fragancia Favorita Y de verdad Que es que la adoro Pues de repente Apareció esta fragancia En la aplicación De Octoli Que pone Tommy Y yo No se como lo vi Pero me pareció Que era la Tommy Girl Y yo me apunté A la selección Y me la aceptaron Y yo super happy De la vida Ay que bien Que voy a volver A tenerla Que guay Que ilusión Y de repente Me quedo mirando Y digo Es la de hombre Fue como Ahí va Y claro Me supo super mal Les escribí por privado Mira Me he equivocado Si queréis No me la enviéis Darse a la otra persona Tal Avisando Y no me contestaban No me contestaban Hablé hasta con Tommy Halfiguer España Y me dijeron Que claro Eso lo llevaba Autoli Fue como en plan Bueno mira Pues que me la manden Que sea lo que Dios quiera La regalaré Que voy a hacer Bueno pues me llegó Y me pudo la curiosidad De olerla La olí Y dije Me la quedo O sea Huele tan bien De verdad O sea Es más potente Que la Tommy Girl O que la Tommy Girl Now Pero Es que no me parece nada De macho cabrío O sea No sé como decirlo Sabéis que hay fragancias De estas Que es como en plan Dios mío Esto huele Muy a hombre Pero esta huele Súper bien Es que podría ser Una colonia unisex Perfectamente Y vamos Ya la estoy utilizando Y todo Me gusta muchísimo Se la iba a regalar Y fue como en plan Pues mira Estás quedado sin ella Porque me la quedo yo Os enseño Que me han enviado Tres productos De la nueva línea De cuidado facial De Sephora Supongo que sabréis Que Sephora Ha bueno Pues que ha enviado Todos los envases Y reformulados Algunos productos De cuidado facial Y bueno Ahora tienen como Estos packaging Que son todos De materiales reciclados Y los ingredientes De los cosméticos Son más naturales Y demás Y bueno Me han enviado Estos dos Por un lado La Uy que no me sale La Arcilla limpiadora Que no Mascarilla Es una arcilla limpiadora Que es matificante Purificante Y alisa la piel Es un gel limpiador De arcilla Vale Vamos a decirlo así Más rápidamente Tiene un 96% De ingredientes naturales Y tengo que deciros Que es muy curioso Este si que lo he empezado A utilizar Y a ver Sinceramente No hay problema Con él Es bastante denso No hay problema Con él A la hora De lavarte la cara Para nada Porque se extiende Fácilmente Y demás Pero es bastante Más denso Que cualquier otro gel O producto limpiador Al que yo esté Acostumbrada De hecho Siempre tengo la sensación Que si me lo pusiera En seco Podría utilizarlo Como mascarilla Huele a arcilla Que te mueres Lleva arcilla blanca Y limpia súper bien La verdad es que Que me ha gustado mucho Eso si lo noto muy denso Por ejemplo Para el foreo Me resulta un poquito extraño Pero por lo demás Me ha gustado mucho El otro producto Que me han enviado Es este exfoliante Con arena volcánica Que tiene un efecto Iluminador en la piel La verdad es que Así de primeras Tiene una pinta estupenda Tiene un 97% De ingredientes naturales Pero como exfoliante A mi no me ha terminado De gustar Al contrario Que le pasa Al limpiador de arcilla Este me parece súper líquido Para ser un exfoliante Es como Demasiado poco consistente Tiene granulitos Pero Están como Muy dispersos En la fórmula Y es como que Me parece que rasca poco A mi los exfoliantes Me gustan Con mucho gránulo No hiperdensos Que no los puedas mover Clarísimo está Pero que notes Que es todo gránulo No que hay más Agua que otra cosa No sé cómo decirlo Espero que me entendáis Y a ver No está mal Es bastante agradable La arenita Es que se nota Que esa arenita Es muy muy fino Con lo cual No daña nada la piel Pero Se me ha quedado corto Ese es el tema Eso sí Huele súper bien Como súper Volcánico No Huele como súper Fresco No sé cómo decirlo Pero huele muy muy bien Y por último Me han enviado Una de sus nuevas mascarillas En stick Que han sacado Si no me equivoco Hay cuatro diferentes Esta es la esfoliante Con espirulina Y tengo que deciros Que a ver Es purificante Y esfoliante Las dos cosas Que aquí pone purificante Tengo que deciros Que a la hora de aplicarla Ya lo he utilizado En un par de ocasiones Es la mascarilla Más rápida de aplicar Del mundo O sea Porque es que haces así Y ya está Eso sí A ver Tiene ahí Podréis ver Esos bultitos Son como la espirulina Que es lo que va a hacernos La esfoliación Y a ver Tengo que deciros Que conforme tú Te la aplicas Te la vas masajeando En la piel Con el stick Notas esos granulillos Como esfoliando Pero tú luego Te tocas la piel Y no hay ni un gránulo En tu piel O sea No se quedan En el rostro Es muy curioso Se te queda Una fina capa azulita Que no se seca nunca Es decir No es de estas mascarillas Que se quedan duras Secas y demás Yo me la dejo Aquí creo que pone Cinco minutos Yo me la suelo dejar más Y luego pues te la enjuagas Y la piel queda limpieta Bien Pero a ver Nada Del otro mundo O sea Primero la esfoliación Es como Súper suave Más que la del volcán Y luego es que No es una mascarilla Que digas Limpia en profundidad Ni hidrata Ni absolutamente nada Es muy agradable Muy fácil de utilizar Pero Poco más Hay otras Como os digo Hay una de carbón Que también es esfoliante Y dos que son hidratantes Y yo creo que las hidratantes A lo mejor Con el formato stick Y todo eso Me pueden molar Así que no descarto Comprarme alguna Para probarla Pero esta en realidad Me ha dejado un poco fría Es como que quizá Esperaba bastante más La aplicación brutal Lo demás Muy flojeras Y bueno Ya por último Pero no por ello Menos importante Unas cositas Que me enviaron Desde Maquillalia De la edición limitada De Halloween De Make a Revolution Y I Hear Revolution Tengo que deciros Que bueno Ya lo comenté En un vídeo anterior Me enviaron Una caja enorme Pero enorme Llena de cositas De esta colección Y yo cuando la vi Me supo hasta mal Porque es que ya sabéis Que yo no soy una persona Que haga maquillajes De caracterización Nunca me he disfrazado En Halloween Y por lo tanto Me parecía que Todos esos productos O la gran mayoría De ellos Se iban a quedar Prácticamente sin tocar Así que Hablé con Maquillalia Les conté Y me dijeron Que por supuesto Hiciera lo que yo quisiera Con ellos Y decidí sortearlos Pero bueno Yo me he quedado Unos cuantos Sinceramente Aquellos que más me gustaban Y son los que os voy a enseñar ¿Vale? Los otros ya están sorteados Ya tienen dueño Así que esos Nos los puedo enseñar ahora Por mis redes sociales En Instagram Tenéis unos stories Donde podéis verlos todos Si queréis ¿Vale? Pero bueno Os enseño lo que yo Escogí para mí Bueno Me cogí en primer lugar Esta paleta Que la verdad es que Creo que era la menos Halloweeniana de todas Es de la línea De paletas Flowless Creo que se llama De Make a Revolution Y es la Rainbow La arcoiris Esta yo creo que es más Para disfrazarse En plan Nice No No de terror Yo es que asocio Halloween A terror Y sé que en otros países No es así Y bueno Mirad que cosa más bonita Que colores más bonitos O sea De verdad Me parece una paleta Súper preciosa Otra de las cositas Que me quedé Fue este iluminador De Iger Revolution De ojo Que es de Squeezid ese Que me encanta muchísimo Y este es el tono I see you Es un tono así como Rosadito Muy muy claro Es muy mono De verdad Pero que súper mono De verdad Me parece una monada Y el tacto Es súper suave Wow Un pigmento un montón Y no sé Me gustó mucho Hay otro verde Verde por fuera Que es dorado por dentro Y otro que es blanco por fuera Y blanco por dentro Las dos cosas Me escogí también Estos dos esmaltes de uñas Lo primero por el packaging Porque no puede ser más molón Y lo segundo Porque Bueno aparte de que los colores me flipan El día que me llegó el paquete Llamadme idiota Pensé que eran iluminadores líquidos Y claro Estos dos colores me llamaron especialmente la atención Y no quise quedarme con las ganas de swatchearlos Porque los productos que he regalado No los he tocado Claro está Y son esmaltes de uñas O sea Es que me puse a hacerme swatches en la mano Y yo Que chulo tal Y de repente Esto se está secando Se está Y de repente Pero esto que es Y yo Ay que son esmaltes O sea En la parra total Y bueno El tono negro es como un negro metalizado Precioso Me enfoca ahí Y el tono rojo que va con glitter Bueno Una pasada de verdad Y por último Estos dos labiales líquidos mate Que la verdad Tenía mucha curiosidad por probarlos Porque uno Yo creo que El único labial líquido mate De Make Revolution Que he probado en mi vida Me pareció una auténtica basura Pero os hablo de cuando salió Por primera vez Make a Revolution Con lo cual Pues bueno No había tenido oportunidad Ni tampoco me había dado el flux De probar ningún otro Y seguía con esa mentalidad Entonces Ya que tenía la posibilidad Por haberme los enviado a Maquillalia Dije pues voy a probarlos Tengo que deciros Que son preciosos O sea Preciosos Este de aquí se llama Be Witch Es un tono rosado Súper bonito Este ya lo he utilizado En un par de ocasiones Y tengo que deciros Que me gustan un montón Me parecen súper cómodos De llevar A ver No duran carros y carretas Pero no se resquebrajan Ni nada de eso Como le ocurría Al otro que tuve Y este que es el tono horror Que es un rojo así Sí Un rojo fresón Que me parece súper bonito también Mirad Ahí los tenéis Muy buena cobertura Muy buena pigmentación Ha mejorado Make a Revolution En labiales líquidos Ha mejorado un montón Y antes de que se me olvide Me han dado un código Para Maquillalia Un 10% En toda la web En todo No solo en lo de Make a Revolution En todo Con el código VILAUMK10 En mayúsculas Todo juntito Os lo dejo por aquí Os lo dejo abajo Todas esas cosas Que finaliza A finales de octubre El 31 A las 23.59 En pleno Halloween Se acaba Pero por si queréis aprovechar Que queréis compraros alguna cosita Tenéis pendiente o algo Pues oye Ahí lo tenéis Y bueno chiquis Ahora sí Estos son Todos los productos Que he recibido En estos últimos 45 días Porque como os decía He juntado Tanto los de septiembre Como los de estos Primeros 15 días De octubre Y como veis Hay de todo Una variedad Brutal Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya resultado Entretenido Y os haya pues Servido también Para conocer algunas novedades Y ver algunas cositas Por supuesto Ya sabéis Que si queréis preguntarme Cualquier cosa Podéis hacerlo abajo En los comentarios También podéis contarme Vuestras impresiones Si tenéis alguno De estos productos Opiniones Lo que vosotros queráis Abajo en la cajita De información Como siempre Os voy a dejar Link directo A cada una de las cositas Para que podáis cotillar Si queréis Ver más información Precios Todas esas cosas Os dejo también Mis links a redes sociales Para que me sigáis Si os apetece Y cualquier otra cosita De interés Ya sabéis Que aquí abajo está Así que no olvidéis Echarle un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Y de dejarme Vuestro like Muchísimas gracias Gracias a todos Por estar por aquí Muchísimas gracias De verdad Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo Re que tenorme A todos Mua Chao